Continuamos con información de carácter internacional. Ya tenemos en la línea a Omar Jonathan Pérez, editor web de Telemundo Arizona, con información y novedades sobre el estado consentido de los honorenses por allá, por rumbos de Estados Unidos. Muy buenos días, Omar. ¿Qué tal, Priscila? Muy buen día a toda la audiencia de Proyecto Puente. Bueno, Arizona cierra con dos datos contrastantes en cuanto al coronavirus se refiere. Las hospitalizaciones por COVID se encuentran en sus niveles más bajos desde antes del Día de Acción de Gracias, esto según cifras oficiales del Departamento de Servicios de Salud, pero la tasa de mortalidad sigue siendo una de las más altas del país. Las autoridades han informado que Arizona se ubica en el segundo lugar del país en tasa de mortalidad por COVID por semanal por cada 100.000 residentes, solo por detrás de Nuevo México. Para darnos una idea, pues la tasa de mortalidad actual en Arizona es de 336 muertes por cada 100.000 habitantes. Las hospitalizaciones se han reducido y esto era uno de los objetivos que se habían trazado desde antes del inicio de la temporada de vacacional, la temporada decembrina. han disminuido en 18%. Esto, de alguna manera, es alentador porque era la cifra que más preocupaba, sobre todo por la falta de personal y la falta de camas en unidades de cuidados intensivos. Así que, de esta manera, Arizona está por cerrar este 2021, ya con cifras redondeadas de las autoridades, más de 1.368.000 contagios y más de 24.000 muertes. En un estado donde en algunas zonas empiezan a cancelar los eventos masivos con motivo del fin de año que ya se acerca, si bien en otras ciudades eventos como el ya conocido fin de año en Nueva York aún no se ha cancelado, el de Las Vegas, el famoso espectáculo de juegos artificiales en el Street de Las Vegas, tampoco se ha cancelado. Algunas zonas en el estado sí han decidido hacerlo, por ejemplo en Flagstaff se ha cancelado ya el tradicional evento de fin de año y la recomendación de los centros de prevención y control de enfermedades a que se eviten concentraciones masivas para fin de año, esto debido a los aumentos en los contagios por la variante ómico coronavirus. Cifras, Omar, 1.368.000 casos, Sierra, Arizona y 24.000 muertes. Estas cifras, Omar, son de 2021, son desde que inició la pandemia. Son desde que inició la pandemia, es decir, Arizona acumula 1.368.080 contagios y hasta el día de hoy 24.171 muertes. Es impresionante, especialmente porque las posibilidades que hay de protegerse, de vacunarse en Arizona, pues son infinitas, por así decirlo. Tienen farmacias, tienen supermercados, tienen vacunas en diferentes espacios donde los mexicanos no tenemos acceso. Por ejemplo, aquí sería increíble que estuviesen aplicando vacunas en un supermercado común y corriente y allá están las posibilidades abiertas y aún así hay renuencia de la gente a vacunarse y hay renuencia de la gente a creer que esta enfermedad existe. Y bueno, ahora con la suspensión de actividades de fin de año, especialmente, estaba viendo también que en Flagstaff, ¿no?, que pues es una zona bastante turística donde se acostumbra mucho ir a esquiar y demás, pues que también pusieron por ahí su aviso que no iba a haber nada. ¿Y tú ves a la gente interesada en contribuir, a quedarse en su casa, a hacer reuniones chiquitas o ves los centros comerciales llenos? ¿Cuál es el pulso del Estado que tú estás percibiendo desde allá? Fíjate que un dato, Priscila, que da el pulso precisamente que mencionas es el hecho que se está aumentando las cifras, el número de pruebas que se realiza a la gente de pruebas de detección del coronavirus y eso te indica dos cosas. Número uno, que la gente está viajando en esta época como se esperaba y por lo mismo que está viajando tiene que realizarse este tipo de pruebas, sobre todo si viaja por vía aérea, los aeropuertos lo están pidiendo como un requisito antes de que regreses a Estados Unidos y otro, obviamente, nunca se sabe, ¿no?, a menos que sea un círculo familiar o tu familia cercana, el círculo más estrecho. Obviamente, si tú en una reunión familiar de fin de año estás con gente vacunada, que es lo que mencionaba ayer el doctor Fauci, si estás en una reunión de pequeños grupos fin de año con gente vacunada, tu probabilidad de contagio será menor a si estás en una reunión, ya sea chica o grande, donde no sabes el estatus de vacunación de las personas con las que convives y por eso ha aumentado la demanda tanto en el número de pruebas que se realiza a la gente de manera gratuita como la compra del número de pruebas que se venden ya en las farmacias, las famosas pruebas caseras, que la gente se lleva como una forma de prevención. De alguna manera esto indica que la gente está tomando en cuenta un poco más el coronavirus, aunque sea en ese primer paso o proceso que es la detección del mismo. Y para la gente que está interesada en viajar a Estados Unidos desde Sonora, pese a que el exhorto de la autoridad es que lleven su comprobante de vacunación, pues mucha gente está interesada en irse a vacunar para allá. ¿Ha lanzado a Estados Unidos o el estado de Arizona algún llamado, algún boletín relacionado al turismo médico, al turismo de Sonora o mexicano que va a vacunarse para allá, Omar, especialmente a los menores de edad? Aún no, Priscila. Lo que sí es la recomendación por parte de las autoridades federales y estatales es a checar el estatus de los vuelos. Hay que recordar que hubo miles de cancelaciones en Navidad y por lo menos las últimas cifras, el aeropuerto Sky Harbor ha reportado al menos 45 vuelos cancelados. Han sido menos que los que se registraron en Navidad. Hay que recordar que también el aeropuerto de Tucson tuvo varios vuelos cancelados debido a la falta de personal en las aerolíneas. No, Tucson fue de los aeropuertos también afectados. Si bien muchos empleados de las aerolíneas se reportaron enfermos y eso afectó el flujo aéreo que ya se tenía programado, pues sí se recomienda a quienes vayan a viajar, tanto a Phoenix como a Tucson, pues checar el estatus del vuelo para que no se vean sorprendidos porque obviamente las aerolíneas están en constante comunicación para informar si los vuelos son cancelados o no. American Airlines ha dicho que 80% de los vuelos dentro y fuera de Phoenix están llegando a tiempo, obviamente eso ahorita, y esperemos que las cifras no empeoren conforme se acerca el fin de año. Ahí está la información. Es Omar Jonathan Pérez, editor web de Telemundo Arizona. Omar, muchísimas gracias por tu colaboración en Proyecto Puente este año. En nombre de Luis Alberto Medina te doy las gracias por tu permanencia, por tu colaboración y por supuesto por mantenernos en tanto de lo que está pasando en Arizona. Muy feliz año a todos. Abrazo Priscila y que la pasen muy bien. Así será. Son 7 de la mañana con 48 minutos. Vámonos a un corte.